Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Seis de la mañana, once minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, esta mañana es una mañana donde ya se empieza a cuadrar todo, se empieza a conocer decisiones en los partidos, se empieza a conocer vicepresidencias, alianzas, reuniones, ¿con qué amanecemos esta mañana, doña Darcy? Bueno, Luis Carlos, empecemos por el pacto histórico y a lo largo de la mañana vamos hablando de los demás partidos. Con la votación de Francia Márquez le va a quedar muy, pero muy difícil a Petro no darle la vicepresidencia. Sin embargo, ayer en el discurso Petro no dijo nada al respecto sobre Francia, eso los dejó un poco aburridos porque esperaban que él de una vez anunciara que Francia sería quien lo acompañaría. Sin embargo, no lo hizo, lo cual quiere decir que él todavía lo sigue pensando, pero como le estoy diciendo, hay mucha presión para que lo sea después de la votación que consiguió Francia Márquez. Ahora, con 16 senadores, el trabajo de Roy Barreras, que es como el jefe de debate, será buscar alianzas con otros partidos para consolidar una bancada mayoritaria en el Congreso. A ver, ¿qué va a hacer? Buscará sumar a los verdes, a los senadores de partidos de origen liberal. El objetivo obviamente son los liberales, cambio radical, a pesar de que Vargas Lleras cerró la puerta con Petro en su última columna. Y hoy en la tarde se van a reunir en el pacto histórico y van a examinar este escenario. También van a ver cómo les fue en las regiones, quiénes les fallaron. ¿Será que le fallaron en Antioquia? ¿Qué pasó en la costa? Costa, en fin, de lo que se trata ahora es de tener una bancada fuerte en el Congreso. 16 del pacto histórico, más 14 verdes, más 15 liberales, más 5 comunes, más 2 indígenas, les dan un total de 52 congresistas. ¿Será que lo logran? Ese es el objetivo. Eso es lo que se han planteado. Que lo logren es otra cosa. Vamos a ver qué hace el Partido Liberal, que ayer, como les conté, estaba hablando con Daniel Quintero. ¿De qué hablaron? Les cuento más adelante. 6.13 Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 6.13 Los secretos de Darcy Quinn en la FM.